Los canes, compañeros concejales, amigos todos, hijos de esta querida Península Adorada, de muchos que nos criamos, de muchos que hoy están visitando a San Antonio de Conalco, bienvenida. Esta hora es de todos ustedes, es de todo el país, porque acá están los dineros nacionales y departamentales. Y eso es lo que reclama muchas veces a la gente. Ver las obras, ver dónde aportan sus impuestos y aquí están. Aquí están y cuando decimos que aquí están es muy importante porque esta obra que hoy se inaugura es, como decía el intendente Ortega que lo manifestaba, es la obra que vamos a inaugurar, que no está totalmente terminada, por la licencia de la construcción, porque nos llovieron 100 días en invierno, porque tuvimos problemas, tuvimos las crecidas, ustedes recordarán, por encima de la costa del 81, que nos inundaba todo lo que es este parque de protección costera. Es muy lindo todo desde pronta, como le dije a Wilson, poner desde pronta la rampa cuando yo estaba en internet. Pero muy importante también el parque de protección costera, es simplemente caminar la rampa, todos estos días que ustedes van a tener oportunidad de hacerlo, como lo hemos hecho nosotros siempre, y ver toda esa casita que ya en el patio le quedamos.